Tres veces le he dicho y le doy, eh, pero no le acabo de dar, eh, no le acabo de dar. Buenas, que te ríes, puy. ¿Qué? Que te ríes, que te ríes, que te ríes, cuenta, eh, cuéntanos el chiste que nos ríemos. Que nos ríemos, que nos ríemos. Que pase, buenos días a todas las personas. Eh, buenos días y buena semana, eh, buen día y buena semana, eh. ¿Por qué? Huele, huele a crisma, huele a papel de regalo, huele a un tronco que se ha tirado o a la chimenea o al váter, huele a, huele a, a vacaciones, a, ¿cómo se llama lo que se pone encima de la cabeza que dice, oh, me tienes que dar un beso, oh, oh, pero bueno, ¿cómo eres? ¿Cómo se llama eso? Muérdalo, 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 muérdalo. Pero eso, 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 en otros países, eso aquí no, no. Eh, aquí está, todo se, todo se importa. Import, export, todas las mierdas se importan, todas las mierdas se importan, pero lo importante es que a mí no me importa. Huele a aglomeraciones imposibles en los centros de las ciudades, guau, ¿viste el otro día, esto no es si lo hablamos, el centro de Madrid, el fin de semana del puente, va, de locos, de locos, de locos. De locos, ¿pero tú sabes eso qué es? ¿El capitalismo? Bueno, sí, ya, pero, ¿tú sabes lo que significa eso? El fin de semana. Está muy bien y todo el mundo quiere ir. Ah, y está muy bien y yo estoy bien. ¿Tú sabes quién viene aquí? ¿Tú sabes quién viene aquí? Ni el tato. Los alemanes a comprar pisos. Exactamente, los alemanes a comprar pisos. ¿Eh? Pero Madrid está súper bien y todo el mundo se mata por ir. A ver si tomamos nota. A ver si tomamos nota. A ver si tomamos nota. Mira, es la vida. Tú puedes ser, mira, te voy a enseñar una moraleja visual para los que nos están escuchando podcast. Tú a lo mejor te levantas así. Tú te levantas así. Con muy mala cara, muy mal humor, pero estás en tu mano, estás en tu mano. Hacer un cambio y mostrar tu mejor cara, ¿verdad? Un change, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Estás en ti y arrancarte la cabeza y ponerte otra. Póntela, póntela, póntela. Póntela buena, póntela buena. Una máscara, ¿no? Aunque por dentro estoy llorando, ¿sabes? El típico meme del que está llorando. Se me encanta, se me encanta. ¿Has visto las skins de Fortnite? Ah, la de las tortugas. Está muy bien, la verdad. Bueno, bueno, nos llegaron mensajes a un chat que tenemos aquí entre amigos que dijo que sopesaban la posibilidad de pagar por esas skins. Una persona... La posibilidad de robarla no existe. Una persona que... O no puede ir a cogerla por detrás del mostrador. Vaya, pareidolia. Pareidolia. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pareidolia que tiene... Debe tener un podcast o su mayor afición es escuchar podcast. Una de dos, por su nombre, ¿no? Por su nombre. Ah, espera, apunta otra cosa. No la tengo aquí, Adri, es que me la deje en Chiclana. Pero hoy estoy bien, ¿eh? Y yo estoy bien. Y tú... ¿Qué te dejaste la gorra en Chiclana? Está en Chiclana, está en Chiclana. Pero no tienen más, no tienen más. Tengo la otra, la de pana. Tendría que tener... Pero la otra, al revés, no, porque tiene una hebilla de metal aquí y me duele. Uy, como esto de aquí atrás, de los auriculares y los mandos, tendría que tener detrás una con una gorra para cada día de la semana. O para cada estado de ánimo. Que diga hoy juguetón, ¿no? Y que tenga un ventilador de esos. Un gorrocóptero, un gorrocóptero, un gorrocóptero, un gorrocóptero, un gorrocóptero. Que digamos, mira cómo viene... Totalmente un gorrocóptero. Cómo viene el puyo y con el gorrocóptero. Si yo tuviese una con gorrocóptero, sí me la ponía. Eh, eso ya el amigo invisible está trabajando ya. Yo me comía uno con gorrocóptero. Diego, muchísimas gracias, Diego. ¿Cómo estáis, piñita? ¿Qué habéis hecho este fin de semana? Uy, si yo te contara. ¿Cómo tenéis vuestra empresita? ¿Cómo tenéis vuestra empresita del fin de semana? ¿Qué habéis hecho en vuestra empresita del fin de semana? Yo entiendo que aquí todo el mundo tenéis un canal de Twitch o soy autónoma o algo. ¿Cómo están...? ¿Cómo están...? Los máquinas. ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis estado facturando? ¿O habéis estado tirando el sofá, holgazaneando? ¿Eh? Con el fresquito se apetece... Se apetece manta. Se apetece manta y sofá, ¿eh? Bueno, yo llevo todo el fin de semana con la manta y la estufa, vaya. Tú te pones la manta encima de la silla de conducir. Cuando te pones la realidad virtual... No, porque en... Porque puedes pisarnos y... En la conducción ya llevas tú el calorcito puesto. Ya lo llevas tú enchufado. Me gusta, me gusta. Ya lo tienes tú puesto ahí y tal. Pero podría, podría, podría. Bueno, tengo el ventilador delante para cuando es verano, eso sí. Hostia, mira, el Carlos Chacho dice... Yo me he despedido del curro. Todo bien. Este es un... ¡Eh, Carlos! Este es un... Un mentalidad de tiburón, ¿eh? Este ha dicho... A mí no me vais a echar, me voy yo, me voy yo. Y voy a hacer algo que me guste más. No estar aquí haciendo tonto. No estar aquí haciendo tonto. Bien, bien, bien. Bien, bien. Tú tranquilo, que si estás suscrito, tú sabes que te sale otro rapido. Eso que es. Eso es. Vaya puto alfa, dice. Hostia, hostia, hostia. Me gusta, hostia. Vaya puto alfa. Ojalá se refiera a una referencia a alfa-sniper, ¿no? Vaya puto alfa-sniper estás hecho, máquina. El hermano de la Marta eres. ¡Wow! Ojo, ojo, Sir Fénix, que dice... Yo he tenido mi cena de empresa en cierto campo de fútbol. Yo voy a dar por hecho que es el Santiago Bernabéu, por algún motivo. Sí, pero porque es cierto. Bueno, y si trabaja en el Real Madrid Fútbol Club. Es un poco triste, ¿no? Que la hagan en el mismo césped. Claro, pero quiero decir, tú no puedes decir cierto si antes no se ha referido alguien a ese sitio. Al final no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cierto. Si dices cierto, antes tenemos que haberlo mencionado, para que cierto haga referencia a eso. Si no, ¿cuál es cierto? Ciertos pueden ser todos. O yo hay una referencia que yo no he entendido. Mira, dice el Citroën, me la juego al Wanda y que trabaja en NTT. Es que puede ser totalmente, porque el Atleti jugó en el Wanda este fin de... Yo he estado en el Wanda también unas cuantas veces. Y ninguno ha visto fútbol. He ido a presentaciones del fin. Pero fuiste a ver partidos, ¿no? Y ninguno ha visto fútbol, ¿no? Ese tipo de comentario, ¿verdad? Jugó en Bilbao. Ah, pues puede ser eso. Puede ser entonces en el Wanda totalmente. Puede ser en el Wanda. ¡Eh, Javichi! Javichi. Javichi. Y también un abrazo a Richard, que dice, ha llegado el virus intestinal a Sabadell. Y todo el fin de con gomitera. Ánimo, ánimo. De todo se sale. A mí me dijeron el otro día que estaba más delgado, ¿ves? Al final, te prepara para las fiestas. En fin, en fin. No me ha quedado claro, no me ha quedado claro. Te toco la cara. Dice a mí, mi empresa me ha desplazado a Barcelona a hacer la cena navideña. La hicimos en una masía cerca de Barcelona. Mucho dinero por ahí, ¿eh? Al lado de Badalona estaba. Ah, mira qué bien. Ha habido muchas... Bien, la noticia es que este fin de semana ha habido mucha cena navideña. Nosotros este año sí que es verdad que la hicimos tempranito. Que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Quitársela un poco. A las seis y media. Prontito, porque luego se junta todo, se junta todo. Mucho peligro, ¿eh? La cena navideña. La nuestra no, porque somos en petit comité. Pero... Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Las cenas navideñas históricamente han dado... Han dado de qué hablar, ¿no? Se bebe, se va la lengua, se va a veces alguna mano. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hoy cena, mañana juicio, es así, vaya. Mi jefe iba a doblado, en mi cena... Mira, hay noche y dice, vaya ridículo delante de la jefe. ¿Qué hiciste? Es el próximo viernes, va a ir su puta madre. Hostia. Hostia. A mí me flipa la peña que hace el sábado, tío. Hay que ser miserable para hacer la cena de Navidad, la cena de empresa, un sábado. No, hombre, no. Esto habla un día, un viernes. Un sábado sí que hay que ir su puta madre, ¿eh? Desde luego, ¿no? En plan, el fin de semana que es para estar con los míos... Cena de empresa. Cena de empresa. ¿Viernes o jueves? Si haces una cena de empresa que se va a desmadrar un poco, es decir, si haces una cena de empresa que tú dices, la empresa ha pagado un menú en tal sitio a las nueve y a las diez y media todo el mundo para su casa. Bueno, la puedes hacer un jueves, si das por hecho que no hagas fiesta. Pero si eres medianamente ambicioso y vas a invitar a dos combinados y luego no sé qué... ¿De vida espirituosa? La haces, la haces un jueves y el viernes fiesta. Eso sería, eso es de puto jefe. Eso es de... No de jefe, de puto jefe. Bueno, bueno. En mi empresa... Te voy a decir una cosa que también no me acuerdo. No sé si el viernes era fiesta o no íbamos nadie. Pero eso ocurría. O se festejó, ¿no? O se festejó. Pero eso ocurría. Eran los jueves y los viernes decían... El viernes, si hemos hecho la de la empresa ayer, me he costado yo a las cuatro mañanas. No, 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 no. ¡Tímalo, tímalo! Me duele la trippy. Mira, va, que empiezan a llegar anécdotas. Dice, te toco la cara. Pasaron cosas. Eso es así. El becario ha silvestrado ligando con una de Recursos Humanos. ¡Uy! Fue a... Al becario no lo contrataron. Fue a dar a hueso, ¿sabes? Y dice, un junior de los míos se puso a hacerme reclamaciones salariales todo borracho y faltón. XD. Ese soy yo, ¿eh? Frank Lender, gracias. A mí me gusta, me gusta. Hace unos años, en la cena de empresa de un amigo, dice Gesarake, dos compañeros acabaron en el hospital por liarse a hostias en el Wisin. También acabaron en el paro. Me gusta, ¿no? Que hay un epílogo. Que lo digo, que son muy peligrosas en la cena de empresa. Que hay gente que no sabe... Yo conozco varias personas que han perdido su trabajo por la cena de empresa, vaya. Es la prueba de fuego. Que se han arruinado la vida en la cena de empresa. Que se la han arruinado. No solo te han echado, sino en plan, bueno, te han echado y no te van a contratar más sitios para mí, vaya, cuando se enteren de esto. Entonces... Ay, el intercambio. Dice Ricardo, es para prohibirlas. Vaya. Sí. Pero también es una manera de filtrar. ¿Tú sabes cuándo los majarones dicen una dieta detox? Que dice, voy a estar comiendo tres días nada más que estos zumitos verdes y esto me va a filtrar cuerpo. Esto por dentro, los intestinos me lo va a dejar. Pues una cena de empresa es un poco eso, ¿eh? Pero lee el Hantidanti. Se quitan las máscaras, se quitan las máscaras. Lee el Hantidanti, por favor. Conzac, gracias. Dice, yo le gormité a mi jefe en el coche en la cena de empresa. Cuando llevaba solo un mes trabajando en la empresa. Llevo un año, supongo que no se lo tomo mal. Mira, bueno. Puedo mintarle al jefe en el coche, que esta es la peor cosa que te puede pasar en la vida, ¿eh? Ese olor que no se va nunca. Algo haría, algo haría. Ay. Pero está bien, porque una cena de empresa también te filtra, peña. Y ahí es cuando a todo el mundo se le caen las máscaras y tú dices, vale. Ese, esa, ese, esa, ese, esa. No, pues en sí. Yo tenía, en la empresa que curraba antes, había tradición de ir de calzutada. Una vez al año se iba de calzutada, ¿no? La empresa invitaba a una comida en una masilla. Muy guay, la verdad. A mí me gustaba. Pero un año yo no estaba todavía trabajando. Me contaron que despidieron a no sé cuánta gente antes de ir. Ese mismo mañana dijeron, ¿puedes venir, por favor? Está despedido. Y le decían, pues si quieres, puedes venir a la calzutada, ¿eh? Hostia. Hostia. No fueron, no fueron a la... Hombre. Hombre, yo hubiese ido, también te lo digo, hay otra opción de ir. Ir a cagarte los muertos, ¿sabes lo que te digo? Ya, ya, ya. Ir a mearte en los calzados, a escupirle a tu jefe en la comida... Uh, vamos, vamos. Errefantú dice, en la de mi novia, en la cena de empresa, dice, una eventual borracha acabó sobando al jefe. Rato después debió perder el móvil y romperse el brazo. No renueva. Me gusta el no renueva. No seguimos. Pero lo del móvil, ¿no me he enterado? No sé. Rato después debió perder el móvil y romperse el brazo. Esto está en el aire. Es posible que... Mira, el toco la gana dice, bueno, yo siendo jefe, tuve que sacar inconsciente a uno de los becarios una vez de un garito. Solo podía repetir entre balbuceos, qué vergüenza, mi jefe me tiene que sacar. Bueno, sí, eso también. Ay, tened cuidado, hombre, en la cena de empresa. Yo soy muy... Ahora no, porque ya he sido una persona mayor. Bueno, la cena de empresa no. Pero yo... Claro, claro, claro. La cosa sí que hay que prohibirlo, ¿eh? Aquí, y todo el mundo hace risita, ¿eh? Aquí, pues, mi jefe se ha ido borracho y atropelló a tres personas y las mató. Pues, el otro se emborrachó y le vomitó en la cara a otro. Y otro no sé qué, tuvieron que arrastrar. Y aquí nadie dice que malo el alcohol, ¿eh? Aquí todo el mundo nos reímos. Cómo blanqueamos, cómo blanqueamos. Cómo blanqueamos cuando son las cosas que nos gustan, ¿verdad? Si hubiese sido otra cosa, estaríamos diciendo, es que hay que prohibirlo porque esto es un veneno, que no sé qué, el capitalismo. Pero aquí, ¿qué es lo que hacemos? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso lo borracho! Es que de verdad. Mira, nosotros, la cena de empresa, todo fue como la seda. Ni un problema, ni nada. ¡Ay! Neojin y su boda. Neojin, desde que se casó, no ha vuelto a pasar por aquí, ¿eh? Es que... Bueno, de alor, chaval, que estará todavía. ¡Pasa de todo! Pero es que en nuestra cena de empresa había gente que estudia el cosmos, Javier. Había gente muy inseria, a un nivel muy alto. Esa gente no viene a tonterías. Esa gente no viene a tonterías. Estaba el chalamito que decía, yo voy a emborrachar si mañana tengo que estar buscando exoplanetas. ¡Por el amor de Dios! No voy a ver los exoplanetas si estoy ciego, como una burra. Dice, me llamaron como director financiero porque trabajaba en la empresa... Perdón. Esto me gusta. Porque trabajadores de la empresa se colgaron del ventilador del bar y tiraron el techo abajo. Todos gritaron que paga... ¿Qué? Todos gritaron que paga luego el nombre de la empresa y por eso me llamaron. Tía, me gusta mucho esto. Como se descontroló, ¿eh? ¡Oh! Espérate, espérate. Esto, ¿cómo lo hicimos? ¿Quién fue esto? Es que me estaba acordando de una cosa parecida. O sea, me estaba acordando de alguna fiesta o algo así y después decís... No, no, esto lo paga Nargüe. ¿Dónde era? ¿En alguna comida o algo? ¿Alguna comida o algo? ¿Sabes? Que empieza a pasar en... No, no. Yo recuerdo una cosa, pero no sé si se puede decir. Pero recuerdo en un evento en el que estuve yo, en el que la bebida era gratuita y que luego hubo un rifirrafe con la factura. O sea, de eso sí me acuerdo. De eso sí me acuerdo. Eso sí, eso sí. Pero eso no es ni cena de empresa. Fue un malentendido, fue un malentendido. Bueno, son gente que quiere ganar dinero y ya está. No pasa nada. Cosas normales. Pero ahí no era la cena de empresa. Uf, ahora con lo del... Yo monté una cena de empresa y yo solo. Menuda es borrachera. Hostia, Miki. Con lo del ventilador. De hecho, me he acordado de una de las cosas que quería comentar este fin de semana que he visto. Que empecé a ver Richard. ¿Cómo es rachear, no? ¿Sabéis la serie? Amazon Prime Video. Que hubo ya una primera... ¿Qué? Jack Richard. Jack Richard, claro. El mismo que interpretó el mismísimo Tom Cruise. Que es así, Tom Cruise. El de la peli es así, ¿no? O sea, es como... O sea, conozco e identifico al personaje, pero ya está. No tengo ni más intención ni más... Pues la primera temporada me gustó. Está bien. Es de esta serie... Guilty Pleasure, ¿no? Guilty Pleasure. No es muy buena serie, pero está bien, ¿sabes? De esta de... Pues que te pega un mascado y te pone la ropa del revés y todo eso. Está bien, no pasa nada. Pero la segunda temporada, la verdad, que está empezando un poquito fuerte de más. O sea, claramente en esta temporada, Jack Richard es un gilipollas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo en la primera temporada no pensaba, bueno, es un poquito así, asá. Pero ahora como que en un episodio solo han dicho, Jack Richard lo vamos a poner de gilipollas un poco. Y hace varias cosas, como ningunear a uno porque habla con su mujer. Le dice, bueno, te ha dejado amaestrar, ¿no? Algo así, cosas así. En plan, ¿pero qué dice Jack Richard? ¿Qué dice? Y hay una escena en la que él monta un equipo, ¿no? Al principio. O sea, la peli, la serie, la segunda temporada va... Está en la sinopsis, no es spoiler, en la sinopsis. Matan a una persona que era de él... Él tenía una unidad, en la 110, ¿no? Que le llamaban. Y... Y matan a una de esas personas, uno de los miembros del equipo. Entonces lo llaman y dicen, oye, ¿qué has matado a tal? Vamos a investigarlo, ¿no? Que es nuestro colega. Y van saliendo todo el rato flashbacks de cómo montó en la unidad y de lo bien que se llevaban y tal. Y el primer día como que no se llevan bien porque cada uno es de su padre y de su madre, ¿sabes? Y no entienden por qué están todos juntos ahí y tal. Y el Jack Richard dice, tengo una idea, vamos a tomar una cerveza. Y los lleva a un bar en el que sabe, Jack Richard, que van a tener pelea. Porque sabe que hay una gente que al verlos a ellos, que son de otra unidad, no sé qué, se van a pelear. Y el cabrón se encara para pelearse y acabar a tortas. Y la serie es Jack Richard que es de darse tortas. No está esperando que Jack Richard sea progresista, que vote a Podemos y que diga, Irene Montero tiene que volver, hombre, que están las mujeres, hombre. Pero es que Jack Richard es un gilipollas. Bueno, es que es Jack Richard, Gavir, es una serie de un señor que pega a hostias. ¿Qué va a decir? Y a partir de ahí, Pui, en la segunda… Que viva la violencia y que si eres un carzonazo porque hablas con tu mujer. Pero Pui, que la siguiente escena, o sea, se pegan y la siguiente escena es que salen con un fuego en el bosque, cantando con una guitarra, todos súper amigos. Pero la misma noche, quiero decir, porque se han peleado. Pero quiero decir, como ya lo dice Antonio J. Orozco. Uh, el otro día vi en Tenerosco, Dios mío. Pero es que no entiendo la sorpresa, quiero decir. Es que me he metido a ver el equipo A y tienen pitonas que han salgado una rubia. La primera temporada era un poquito más suave. Sí, la primera era House. Era más suave. América o Clínica. Era más suave. Que la voy a seguir viendo, que a mí me gusta ya, Richard, que está fuerte, fuerte, fuerte. Tono, gracias. Como un armario empotrado realmente. Una cosa escandalosa, vaya. Es el típico que está tan fuerte en las películas que lo matan, ¿sabes? Que es el típico enemigo a vencer. El típico que cuando empieza el combate, el protagonista le da un puñetazo muy fuerte en la cara. Y no se mueve. Y hace así. Y el otro le mira en primer plano y hace. Y le coge del cuello así, le levanta y… ¡Ah! Esperen, esperen, esperen. Podríamos ser guionistas, pues. Es facilísimo. Es facilísimo. Si hacemos lo que ya está hecho, ¿sabes? Si solo hay que hacerlo… Si hay que hacer lo que ya está hecho, claro. Lo que me lleva, lo que me lleva. El otro día hubo una secuencia muy buena en una serie que vi. Es que quien la haya visto lo sabe. Pero una secuencia muy buena con la típica de… Páralo. No, no. Retrocede. Ahí. Pausa. Haz zoom. Agrándalo. Amplíalo. Fue el otro lado. No, no, no. Uy, uy. Es que no quiero decir… Vale, no lo digas, no lo digas. Pero la he comentado hace poco y hacen esa secuencia y hay girito y… Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahora todo lo que han nombrado ahora, Puy, del gigante al que le da un puñetazo, no se inmuta y… Todo eso sale en la nueva peli de Indiana Jones, que la vi este fin de semana, en la última. El… El dial, ¿cómo se llama? El Indiana Jones y el… Dial maldito. No sé. Algo de un dial. Cadena dial. Lo mejor. El dial del destino. El dial del destino. ¿La habéis visto? ¿Alguien la ha visto? Yo me vi eso y me vi el documental de… Es de leyenda Indiana Jones. Que hay unos Disney Plus que te cuentan ahí. Es terrible. ¿Y cómo se quedó el sofá cuando te levantaste? No, porque lo vi… ¡Jotado, enterito, vaya! No, la de Indiana Jones la vi en dos veces, porque es muy larga. Duraba dos horas y media o así. Y vimos un ratito una noche y otro ratito otra. Cadera dial del Jones. Está viejo, viejo, viejo el Indiana Jones. De hecho, pega… Hay como muy poca acción. Hay muy poca acción. En plan… Oiga, ya sabemos que está. De hecho, donde más acción hay es en el epílogo, que sabéis que es esta escena en la que rejuvenece digitalmente a Indiana Jones. Y que me dijo mi mujer, es un videojuego, ¿no? ¿Sabes? No está tan bien hecho como yo pensaba. No está tan bien hecho. Se nota mucho que hay algo raro en la cara, tío. Prólogo, prólogo, perdón. No, el epílogo. Prólogo, correcto, correcto. Es muy raro el CJ. Es muy raro. Todo el rato hay un caníbal y ahí… Oh, está raro, está raro, ¿eh? Está raro. Está raro. ¿Le han cambiado la voz al Harrison? No, no. De hecho, me dijo Laura de nuevo. Dice, tiene cara de joven, pero voz de viejo. ¿Sabes? De eso se nota, se nota. No, le han cambiado la voz. Estaba haciendo una broma. Le han cambiado la voz al Mario. ¡Ah! ¿Ven las comillas? ¡Qué fino, ¿no? ¡Qué fino! La clave son las comillas. Muy fino, muy fino. Muy fino, muy fino. Bueno, bueno, Fran. Ahí ha utilizado bien todos los recursos que nuestro lenguaje le ha dado. Pues Indiana Jones, bien y mal. Bien y mal, no sé. Innecesaria, de nuevo. O sea, entiendo lo de… Sobre todo, viendo el documental, de luego, de que explica cómo querían hacer una última… Cómo ver cómo sería un Indiana Jones, ¿no? Una última aventura, cómo sería un Indiana Jones mayor, ¿no? Tú sabes que ver cómo sería un Indiana Jones, lo que quiere decir es ver cuánto dinero nos iba a dar a otra película de Indiana Jones. Nosotros lo hacemos. Sinceramente. Vemos cuánto nos da. O sea, si nos da muchísimo, decimos, si pueden hacer más. Si vemos que ya tal, pues decimos, bueno, esta es la última. Yo, puy, te lo digo de verdad. Yo creo que Harrison Ford no lo hace por el dinero. Quiero decir que sí, que le va muy bien el dinerito y tal, pero que ya tiene lo suficiente y es tan mayor que no necesita. Pero que Harrison Ford es el último responsable de esta película. No, 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 no. Para nada. Es el que se buscó al casting, al director. Yo creo que no, que está muy, muy involucrado. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, viendo lo que cuentan ahí. Yo creo que no puedes hacer esta peli sin que Harrison Ford esté hasta adentro. Harrison Ford está adentro. Harrison Ford está adentro. Una cosa no quita la otra. Pero, bueno, han dicho, a ver qué pasa. A ver si da o no da. La han hecho y han dicho, bueno, ahora vamos a mirar, a ver si da, da, hacemos otra. Bueno, de hecho, creo que no ha funcionado especialmente bien en taquilla, me parece, ¿eh? Mira, Gessara que dice, ahora que habláis de Indiana Jones, ¿se ha vuelto a decir algo del videojuego? Se sabe, dijo Todd Howard, que en 2024 lo enseñan. O sea, está dicho eso. El videojuego, acordado de esto, el videojuego de Indiana Jones va a ser como el videojuego de Robocop. Va a ser una cosa así. ¿Cómo? En el sentido de, ¿sabes cuándo sacan juegos de cosas de los 90 o de los 2000? Que lo que decimos es, está bien, si no, o sea, ya más allá del juego o que esté bien o mal, da igual. Pero, ¿sabes estas cosas que decimos? Pero hoy en día realmente a alguien le importa, hay como mucho público esperando, ¿sabes? Ya verás tú dentro de dos años, Indiana Jones. Mira, mi último comentario de Indiana Jones, lo que dice el Diego, dice, Indy es algo feliz. No entiendo las desgracias que le pasan de mayor en su vida personal. Yo estoy totalmente con esto. O sea, para mí Indiana Jones es un lugar alegre, un lugar feliz, una fiesta, unas aventuras, un pasarlo bien. Y aquí, papuy, es muy oscura esta peli, ¿eh? Muy oscura. Se quiere poner serio. Ya, pero no hace falta, quiero decir. Ya, ya, bueno, pero lo de siempre, lo de siempre. Mira, hay bastante peña en el chat que se ha fumado el Robocop, ¿eh? Me gusta. Cuando decía lo del Robocop no me refería a juegos buenos o malos, me refería a esto que decimos muchas veces de un héroe de acción de hace 30 años, que es como, wow, vaya super IP. Y cuando la sacan 30 años después como, por lo mismo los chavales tampoco están esperando a Indiana Jones como agua de mano. ¡Indiana! ¿Sabes lo que te digo? Quiero decir que el juego podrá estar bien o mal, no hablo de eso. Pero si no, al rollo de realmente estas IPs siguen tirando tan fuerte y más aún dentro de uno año, que no es ni siquiera mañana, sino dentro de dos o tres años ya, dentro de dos o tres años, lo mismo Indiana Jones ya, como no lo haga coincidir con otro muñeco del Fortnite. Que no, Indiana Jones. Se para en infinita y se recarga, no le piden más. Indiana Jones si lo hacen bien, pa'lante. Yo creo que, ¿tú crees que Indiana Jones será como en Starfield, que para ir de una aventura a otra ahora carga de pantallas negras? Es probable, es probable, es probable, es probable. ¿Qué te iba a decir? Ay, se me ha olvidado. Uf, ahora que ha dicho John Wick el Jail Pussy y que no le ha gustado, ahora nada más que yo quiero ya el Tekken, tú, Tekken. Tekken. Tekken y solamente hago, mirad, al personaje este francés que es el actor, ¿cómo se llama? Wick. El de Matrix. ¿Qué? En Matrix 2, la pareja de… Sí, sí. ¿Cómo se llama? El del Nebukun. Sí, sí, sé quién es, pero no sé quién. ¿Mero Vingio? Sí, pero ¿cómo se llama este hombre? Sí, llegar de parte… No lo sé, o sea, yo no sé qué actor es. Vale, pero ¿sabes quién te digo, no? Sí, pero no. ¿Sabes que ese es el del Tekken, que le pone la voz? No, no, no. O sea, hay un personaje en el Tekken que se parece mucho. El que insulta en francés. Pues sí, no sé. O sea, se parece a John Wick. Es como un agente secreto que va detrás de chaqueta y pega con cuchillo y pega tiro entre medio. Es John Wick, básicamente, vaya. Solo que el personaje es canoso, como más maduro. ¿Cómo se llama? Ahora quiero ver esto. Es francés, es francés. ¿Vale? French Fight Character. Ahí está, a ver. ¿Victor Chevalier? Pero ese es en el juego, se ha jodido, claro. Pues no, pero este me estás diciendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Usuario registrado, gracias. Entonces, todo el rato, nada más que hago… Tú sabes que en el Tekken puedes personalizar a los muñecos. Y lo puedes personalizar muchísimo. O sea, lo puedes poner como tres arras de los cojones. Entonces, evidentemente, a este personaje le han hecho y han pensado. A los cinco minutos la gente va a hacerse a John Wick. O sea, va a coger al mismo personaje, le va a poner otra chaqueta negro, le va a cambiar los pelos, lo va a poner media melenita, le cambian la espada y le pone una que haya que no sea como futurista para que disimule más y tiene a John Wick hecho, vaya, que no hay ningún misterio. Es uno, uno, John Wick. Entonces, ahora ya más que ha fantaseado con que salga esto ya y hacer a John Wick. Bueno, pues a todo esto, ¿ves que la cara se parece un poco? Vincent Cassel. Pues es él, de verdad. Pero Vincent Cassel no sale en Matrix. Joder, a ver, me cago en el juego. A ver. Vincent Cassel. Que sí, ¿cómo que no, hombre? Que no, no sale en ningún momento en Matrix Vincent Cassel. Vincent Cassel no sale en ningún Matrix. No. Estamos seguros de esto. Es posible que no las hayan ni visto. Sale su mujer, sale su mujer. Sale la exmujer. Sale la Belushi, Mónica Belushi. Lo siento, pero es mero vingio, Javier. Que no, pues, que no. Lo siento. Que no, pues, que no es, que no es. Yo me lo puedo decir toda vez que quiera, pero es otro actor francés. Yo no sé cómo se llama. Lambert Wilson, Lambert Wilson, Lambert Wilson, Lambert Wilson. Sale la mujer, Mónica Belushi era su mujer en aquellos entonces. Lambert Wilson. Es que yo no sé, o sea, no lo pico. Pero que está, espera, 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 espera. Lambert Wilson va a ser el personaje de este, espérate, espérate. Vincent Cassel. Nicole Verlo, ¿eh? Nicole Verlo. A mí me gusta que insulta en francés. Blum, 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 blum. Ahora está bloqueado, está bloqueado. Este es el, mira, este es el que sale en Matrix. Sí, 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 lo estoy viendo, sí lo estoy viendo. Lambert Wilson. Y no es, y no es... Que lo tengo, que lo tengo. Pero me estoy dando cuenta que Internet tiene la confusión también. O sea, si escriben los nombres de los dos, salen cruzados. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Bueno, hay de todo, no. Qué decir. Pero vale, es Vincent, es Vincent. Es quien quería igualmente. Pero entonces, ¿tú a quién quieres? ¿A Vincent Cassel? A Vincent, a Vincent. ¿Quién tiene? O sea, el tema es, la voz del personaje en el juego. Vincent, Vincent, Vincent. ¿La hace Vincent Cassel, de verdad? Claro, si lo pone en el trailer, ha salido. Hostia, no lo he visto, ¿no? Que ha salido ahí, que ha salido. Que le pone su voz. Que es él. Y tiene un poco su cara. Lo que no sé por qué no le han hecho ya la cara, entonces, igual. Pues entonces tiene que pagar más, entonces tiene que pagar más. Ya la has pagado, ya la has pagado. Dice Vincent, ya te hemos pagado. No quiere que se haga tu cara. Visibilidad, ¿no? Visibilidad. Vincent, ya te hemos puesto, Vincent. Ya que más te da. No quiere que te pongamos la cara. Vincent, te hemos puesto una cara casi igual. ¿No te parece ridículo ya que no te la pongamos del todo? ¿Sabes lo que te digo? Yo ahora estoy con esto. Ahora le estoy cogiendo bastante ganas al Tekken, la verdad. Hace fin de semana estoy de las peleitas. Y le tengo bastante ganas al Tekenote, tío. A ver si lo sacan ya a jugar a la demo. Y puede que aconse toque el rey de la demo porque es poca broma. Le han dado unas cripto. Uy, no. Pero estoy a tope. Lo que estoy a tope y comentar esta semana, me compré el Gran Blue Fantasy, tú. Me gasté las cucas el otro día en el Gran Blue Fantasy. Que hay una versión free to play que está muy bien las cosas como son. Pero claro, evidentemente, el otro día estaba jugando a la una de la mañana al Gran Blue Fantasy con la versión free to play. Y en algún momento, claro, yo estaba todo el rato con la mosca de Tadolreja de yo quiero la de la katana, 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 yo quiero la de la katana. Sí, Spudstream. Hay una versión free to play que tiene varios modos de juego, te permite jugar con cuatro personajes que luego van cambiando cada mes. Está muy bien la edición free to play, las cosas como son. Y esa es la que yo digo, Darageco. Y estuve jugando el fin de semana y claro, me acabé calentando. Me acabé calentando y al final por la noche, a la una de la mañana, dije, botón comprar, ahora mismo yo voy a jugar con la de la katana. Fue el peinazo de Gran Blue Fantasy Online. Versus Online Fantasy. Otro juego es lo que, justo es lo que necesitabas, ¿verdad? Otro juego más, ¿eh? Otro más, ¿eh? Otro más para volverme loco. Pero qué bueno es. Y es increíble como se ve. O sea, visualmente es el juego más avanzado de Dark System. Es una cosa, pero salvaje. O sea, no tiene ningún sentido. Es un anime de puñetero loco. ¿Hacía tiempo que no me he comprado un juego ahora que lo pienso, gruso? ¿Sí? Comprarme así a conciencia de que yo quisiera jugarlo. Con la realidad virtual lo compraste el otro día, Foss. Bueno, a la Arizona me lo compré, eso es verdad. A la Arizona me lo compré. Esa, al final. El Ale... Es su trabajo, ¿eh? Es su trabajo. El otro día había un reportaje, una noticia. Sobre una sentencia que había habido aquí en un juicio, en Barcelona. Bueno, no sé si llega a ser el juicio o es un tema fiscal. Tony. Pero un abogado se desgrababa en la compra de las corbatas, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que Hacienda le dijo que no. Y él peleó y dijo, a ver, yo necesito llevar corbata para ejercer mi profesión. Yo, para hacer mi trabajo, para ir a los juzgados, tengo que ir con traje, tengo que ir con corbata. ¿Qué abogado, eh? Entonces, le dieron la razón. Le dieron la razón. Y había un reportaje que hablaban sobre de Peña que metía gastos muy locos en su... Desde lencería, a... Bueno, un montón de movidas y tal y igual. Nosotros los juegos los deberíamos poder desgrabar, ¿eh? Herramientas de trabajo, ¿eh? Herramientas de trabajo, ¿eh? Pero y sin... Joco bonito. Nacio, muchísimas gracias. Nacio, matado. Nacio, matado. Pero completamente. Uy, se desgrava la gorra. Bueno, si quieres. Es que no la uses. Ahora o no. Pero podemos aportar. A trecho. Yo puedo decirlo. Yo puedo decirlo. Yo puedo decirlo. Imagina que ese argumento... Necesito capotar. Necesito capotar. Necesito capotar. Vosotros pensáis, señor juez, ¿usted se cree que yo puedo hacer un programa en la tele y no encapotarme? ¿Usted ha visto alguna vez algún presentador que vaya descapotado? No, ¿verdad? Pues yo necesito. Esto es sí o sí, vaya. Pero imagínate, Puy, que nos aprueba un juez o alguien de Hacienda que lo que aparece en escena es... Se permite, ¿no? Quiero decir, y empezamos a meter deportivos detrás, motos, tele... Pero es que, Javier, en principio, yo creo que si lo llevase con todas las de la ley al final de esto en tu juez, es verdad, ¿vale? Quiero decir, es al trezo de un programa, quiero decir. Pero son muy cabezones en Hacienda, ¿eh? Yo... No, sí, pero también... Recuerda que yo cuando hacía de diseñador y trabajaba y hacía páginas web y tal, no me dejaban de grabarme la factura de internet, ¿eh? No me dejaban. Yo aquello flipé. Pero otra cosa es que sean unos villanos. Otra cosa es que ellos no quieran. No, pero somos todos. Pasa por el aro. Somos todos. Una cosa es que ellos quieran tal. Pero si te pones, como si estás trabajando en casa, pues está en mi oficina. Si esto es mi plató, pues esto es mi atrezo. Pues si esto... Yo qué sé, macho. Yo qué sé. Pero... Ay, somos todos, ¿eh? Eres tú, eres yo. Yo pensaba que desgrababa y lo juego. No, no. Qué va, qué va. Las consolas todavía, porque al ser un... Yo me he desgrabado ninguna consola. Coño, pero la empresa sí. Cuando se compraran cacharros. Quiere decir, cuando compraran tecnología, aparato... La empresa, la empresa, la empresa, la empresa, la empresa. Bueno, pues ya está. Una cosa es la que... Yo sí me he desgrabado consolas, la verdad. Yo cuando era autónomo de otro tipo... Se ha colado, ha colado. No lo debería haber dicho porque son cuatro años. Todavía me pueden perseguir. Solamente un catalán intentaría desgrabarse la factura de internet, dice el Mickey, que... Que no sé si quiere faltar o pregunta, o no sé. En fin. Así están las cosas. Yo desgrabo comidas y cenas y alojamiento cuando viajo. No saben si es por trabajo o placer. Bueno, yo qué sé, Maizor. Pero si es por trabajo, quiero decir... ¿Eso es lo que te ha dicho? En principio deberías poder. Luego hay gente que se compra un BMW y le pone un logotipo así, debajo de una llanta, y dice, no, es que es el coche de empresa. Pero no, no cuela, no cuela. Con los coches se ve que están muy, muy tocahuevos. Que no pasan ni una. Hombre, que los coches... En cada coche tiene que irse un buen dinero, ¿sabes? Una cosa que tú dices en un videojuego o una PlayStation, pues te ahorras 10 euros ahí, ¿sabes? Pero claro, en un coche tienen que ser muchos miles de euros la diferencia. Ahí con cada coche el Estado tiene que perder un dinero, digo yo. Bueno, no debes perder, lo que quieres decir. Bueno, perder, dejar de ganar. Llámalo como quiera. Uso mixto, 50% de la IVA, ya está. Hola, trabajo en Aeat. Sigan hablando. Aeat, eso es aceite de oliva, virgen extra, ¿no? A mí, cómo no, me venga a robarme la miel de la tripa. Oye, ¿sabes que el lunes si toca hablar de la recomendación semanal o una de ellas de NordVPN, eh? Que a mí me gusta que... Me gusta, me gusta. ...tener a los patrocinadores contentitos. Me gusta, me gusta. Yo he hablado de qué cosas he estado viendo este fin de semana. Creo que me queda alguna, pero por ahora vamos bien. Pero voy a decir una que podéis ver vosotros hoy mismo. Grand Turismo. La película. Yo tengo cierta curiosidad, eh. Y cierto encanto también por verla. Que todavía aquí no está, pero por lo que leo, en Estados Unidos, E-E-U-U, ya la tenéis en Netflix. Así que... No, pero no está aquí todavía. Yo pensaba que ya estaba. ¿Qué va a estar? Gracias a NordVPN, ¿podemos adelantar? Tú le dices a NordVPN, ¿no? Sí, yo vivo en el condado de... Michigan, Michigan. Michigan. Mississippi, por ejemplo, también. Y... Pues no te creas, Dani. Yo ayer probé para ver lo de... Para ver si se podía ver en HBO la de Buena Fuente. Y sí que se puede ver. Oh, yo quiero hacer esa. Yo quiero hacer esa. Porque quiero ver... Mira, te activa el NordVPN, que tenemos una cuenta. Sí. Y pones que estás en Brasil. Ahora entiendo, dice. Ahora entiendo. Y pones que estás en HBO. O sea, ya estuve probando y no sé si era o mi ordenador o algo iba mal, pero por ejemplo, ponía Colombia. Y me hacía login y cuando le daba a mi usuario para entrar, como que no entraba. O sea, pero tampoco daba error. Se quedaba ahí y hacía como el gesto de entrar, pero no entraba. Cambié de país hasta que puse Brasil y en Brasil, no sé, repito, no sé si era por eso o por otra cosa, pero el caso es que puse Brasil y entré. Y efectivamente, si yo entro a mi HBO, aquí no me sale la de... ¿Cómo es? El otro lado. El otro lado. El otro lado. No me sale. Ya venden. Ya venden. Ya venden. No me sale, pero cuando me metí a través de Norby con... O sea, estando en Brasil, ya me salía. Ya me salía para verla. O sea, así que aprovechad este truqui de Norby. Cuatro meses gratis y hacéis con el código chico. ¿En HBO está Barbie? No, no. Sí, está puesta. ¿Pero aquí? ¿En la de aquí? Sí, sí, sí. Olé. No sabía, pues no estaban los estrenos del mes, ¿eh? Ah, pues sí que está. Sí que estaba. Estaba viendo también. O sea, lo recuerdo porque entré en HBO para ver si me salieron del otro lado y me salió Barbie ahí en grande. ¿Has visto la bloa y Samurai? Sí, coño, lo comento aquí un montón. Está bien, está bien. Está muy bien. Qué rápido se viaja con Norby bien. O sea, estoy bien. No sé si he visto alguna cosa más. La cosa es que me suena, pero no... Tengo que seguir viendo The Crown, que creo que ya ha empezado, ¿no? La segunda parte de la última temporada. Los ricos también lloran. Y estaba viendo ahora, esta mañana he visto una noticia que me parece fake de puro irreal que veo. O sea, se ve que James Cameron ha autorizado un remaster en 4K de mentiras arriesgadas. Y para ello ha utilizado la IA, ¿sabes? Y el resultado es escandaloso, vaya. Es como cuando te hace una imagen el chat GPT, ¿sabes? Es terrible, terrible. ¿Sabes? Es como dibujado por una IA, ¿sabes? Como herramienta de rescalado rara, rara, rara. Bueno, pero es literalmente dibujado por una IA, Javier. Ya, pero quiero decir, si ya tienen la peli hecha, ¿no? Es como... Ya, pero si no está esta resolución. A mí tampoco me ha parecido tan dramático, la verdad. A mí sí, sí, sí. Espérate, que tengo más imágenes. Quiero decir, seguramente prefiero verla borrosa y con grano. Y punto. La original. No me hace falta verla porque se ve normal. No pasa nada. Pero quiero decir... Mejor no lo puede hacer si es una película borrosa de los años 90. Pero que hay un punto de imagen falsa. Bueno, claro, ha pintado Javier, evidentemente, pero... Quiero decir, si me das a elegir, ¿cuál prefieres ver? La original, la de la izquierda, ya está. ¿Se ve un poco borrosa y con mucho grano? Sí, pero no pasa nada. Está guay, me gusta. Pero quiero decir, como cosa técnica y tal, más no le puede pedir, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué quieres? Yo qué sé. Creepy, creepy. Mira esta, mira esta. Esta no te la crees, ¿eh? Es un dibujo. Pasa a ser película de animación. Es animación ahora. ¡Pizarre! Aquí hay más dibujo. Supongo que también parado es más dibujo todavía. Ya, ya, ya. Me gustaría ver, o sea... No será tan canteo. La voy a buscar. Quiero ver, quiero ver cómo es el movimiento porque me flipa, me flipa. El otro día vi también, alguien que puso en Twitter, la pelea de Duel of the Fate, ¿sabes? De la amenaza fantasma. Cuando luchan Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi contra Darth Maul. A 60 frames por segundo, ¿sabes? Alguien la había pasado. Y es como si hubiera una película de Antena 3 al mediodía. Sí, 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 es como si lo hubiesen grabado con un iPhone. Hay cosas que no hay que tocar. Hay cosas que no hay que tocar, ¿eh? Yo os lo digo siempre, si hay el Grand Tour no pongáis el modo 120 Hz, si lo tenéis, porque las repeticiones se ven a 60 y las repeticiones 60 son para tirar. ¿Una película? Parece que está habiendo el Erasing. Y cuando las veas a 30 son de... Cine, cine, cine. De no creértelo, vaya. Que no hay más historia. No hay más historia. Yo he visto a 60 frames este fin de semana una pelea, vaya, aquí abajo en mi casa, en el callejón de Chiclana, vaya. ¿Qué me dices, callejón de la peste? Llamamos a la policía y todo. Yo no me di cuenta y Miriam ya estaba hablando con los agentes de seguridad. ¿En serio? Digo, increíble, increíble. Pero ¿por qué me voy a dormir? Estábamos ahí sentados por la tarde. No, 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 pero a las 7 de la tarde. Ah. Estábamos ahí por la tarde y de repente... Y a Miriam le encanta. A la que se escucha en la calle lo más mínimo, a Miriam le encanta eso, asomarse equiposo. Y llamaba a la policía a Chivata. Sí, sí, total. Y no, había una persona que decía, ya venga a la policía. Y nos asomamos y había un nota en el suelo tirado, otro que le estaba como reduciendo, pero mal. Quiero decir, no reduciendo bien, reduciendo mal. Haciéndolo pequeñito, como los jíbaros. Sí. Eran como los dos de la pelea. Y wow, 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 wow. A mí me da miedo la pelea porque cuando la gente no sabe parar, tío. A mí me da mucha miedo eso. Y otro señor... Bueno, aquello era un descontrol. Y otro señor ahí, eh, llama a la policía, llama a la policía. Claro, ya lo típico es que se empiezan a abrir todas las ventanas y todo el mundo asomándonos. ¿Qué pasa? Pero ya te digo, eran las siete, las ocho de la tarde. Y, uf, había uno que iba a lo... ¿Era una cena de empresa? No, no, no. Iban muy borrachos, no sé exactamente qué había pasado porque parecía que uno le había intentado robar a otro, pero en realidad se conocían. Porque a todo esto... Tú puedes robar a un amigo, ¿eh? Uno quiere matar a otro, Javier. Y le tienen el suelo tirado. Y está del ruido de... ¡Que te maté, hijo de puta! Y el otro... ¡Ee! 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 ¡Hijo de puta, que te voy a matar! Y había otro de pie, un señor un poco más mayor, diciendo... ¡Ya qué es esto, no sé qué! Y decía, ya venga a la policía, ya venga a la policía. Había uno que decía, ya está, ya está, daros la mano. Sí, básicamente. Bueno, pero es que, Jormanu, gracias. Pero, bueno, es que hay un momento en el que cuando se levantan, no sé qué, y Miriam ya estaba llamando a la policía, de mira, que hay aquí abajo, no sé qué, no sé cuánto. Hay un momento en que se levantan y al que le estaban pegando, digamos, empieza a decirle al otro, al que le estaba pegando, que iba envueltadísimo. ¡Pero Manolo, si yo te quiero! Y el Manolo... ¡Oh! ¿Cómo que Manolo? Que se den un abrazo, que se den un abrazo. ¿Cómo que Manolo, que yo te quiero? Después pasó alguien, pasó alguien por el... Creo que pasó un chaval por el callejón, que iba con la novia por ahí andando, y vio el percal de uno tirar suelo, el otro reduciéndole, y se acercó a algo como, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, el que le estaba pegando al otro casi mata a ese chaval. Se encaró con él, el chaval para atrás, el otro todo loco. ¿Y llegó la policía o no? No, 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 creo que no. Ah. Al final se fueron antes de tiempo. Ya lo arreglan entre ellos, ¿verdad? Pero Trifurca, Trifurca, el callejón de aquí abajo, ¿cómo se está poniendo el callejón este? ¡Oh! El callejón de la muerte. ¡Guarcelona, Barcelona! No se puede. ¡Guarcelona totalmente! ¡Guarcelona totalmente! Pero, escucha, ¿tenemos cuentas de Threads en Chiclana? ¡Hostia! Lo tengo apuntado, lo tengo apuntado aquí. He querido poner el tuit de... Threads, Threads. ...de la mañana en Threads, pero claro, yo no tengo puesto el Instagram y no... ...en el móvil de Chiclana y no he podido mirarlo. Yo ya tengo mi cuenta, ¿eh? ¿Qué hacemos con Threads? Ya, yo también, pero no sé qué hacer con Threads. Es que tenemos Blue Sky también. Tenemos Blue Sky, tenemos Threads. Es que hay un tema. Hay un tema con Threads. Que es como... Hay un tema. ¿Qué es? ¿Qué me queda café? No. Me queda agua de Michelin. Hay un tema con Threads. Y es... Threads, ahora bien. ¿Vale? Por la aplicación bonita. Visualizar... Entiendo que la mira un poquillo, ¿no? Que, ¿sabes? Veo mucha gente... Yo no la he usado nada, pero veo mucha gente que dice que es mejor que Twitter ya. Vale, yo no he escrito. Yo no he escrito. Yo no he participado activamente. Solamente he dado likes. Pero tú has visto cómo va, ¿no? Más o menos. Quiero decir, la he mirado, ¿no? Si te digo la verdad, no. Voy a mirarlo ahora. Vamos a hablar de una aplicación que ni siquiera ha abierto. Sí, sí. Yo tengo usuario ya, pero que no la he usado. Sí, pero no la he abierto. Que me da igual que tenga usuario. El caso es... La aplicación está guay. Es guay más o menos bien. Sí, claro que es lo mismo. Claro, una copia de Twitter. Pero es bonita. Se ve muy bien todo el contenido multimedia. Por todos los vídeos y fotos aparecen con autoreproducción, con las slides. Ok. Ok. Un Twitter un poquito... Un poquito más chachi. Hasta aquí me da igual. ¿Correcto? Ahora, mi pregunta es... Todo el mundo está con el rollo de... Es que aquí no hay toxicidad. Es que aquí podemos hablar mal. Bueno, hasta que lleguen los tóxicos. Claro. Evidente, evidentemente. Eso por un lado. ¿Vale? Eso por un lado. Eso de la toxicidad es en plan... Amigos, salió el viernes. Esperaba el viernes que viene y ya está. Bueno, salió el viernes aquí, claro. Bueno, caño, Javier. Aquí, en China me da igual. Aquí, nosotros. Lo tenemos desde el viernes. Esperaba el viernes que viene. Ya verás tú la toxicidad. El viernes que viene, vaya. O sea, ¿cuánto el mundo se haya hecho la cuenta? Pero mi pregunta es... Mi pregunta es... La misma mierda a otro villano, pero sin gente. Claro, claro. Ahí estoy, ahí estoy. Es que es el tema. Por un lado, es decir... No, ya me he quitado de Twitter, pero te ha ido al del Zuckerberg, ¿sabes? Ya ves tú. De Guatemala, guate peor a lo mejor. ¿Ves tú, sabes? Tampoco es que te haya librado de nada. Pero a lo donde voy es... ¿No hay otro tono y no es un poco raro? ¿O queremos estar en un Twitter donde están nuestros tíos? Es decir, la cosa del... Pero no van a estar, ¿no? Es que va con el Instagram, Javier. Bueno, pero tienes que tú activamente hacértelo. Sí, sí, sí. Pero, Javier, en el Instagram tú entras ahora y entre dos fotos te salen hilos de threads. Pa' que cliques. Quiero decir, Instagram está deseando que te hagas también la cuenta de threads. Es lo más normal. Quiero decir, van a acabar ahí. Quiero decir, hay muchísima peña que nunca en su vida ha tenido Twitter y que ahora las vean threads porque está en Instagram, ¿sabes? Le da ahí. Que no pasa nada, es normal. Es lo lógico. Hasta aquí, bien. Pero quiero decir, parte del cambio de tono no es que sabes que está tu tía Paqui y de repente hablas distinto. Y no hay un problema con que esté tu tía Paqui. ¿Queremos estar en un Twitter donde esté nuestra tía Paqui? ¿Pero tú tienes a tu tía Paqui en Instagram? Yo no tengo a mi tía Paqui porque no le he dado a aceptar, pero yo tengo la invitación. Bueno, bien, tus tíos estarán muertos porque tú ya no tienes familia. Pero la gente que aún tiene tíos, abuelos, padres, madres, yo qué sé, tiene ahí. Quiero decir, yo tengo a mi tía, pero no le he aceptado. O sea, tú has visto los mensajes de mi tía en la cuenta de Chiclanar. Y claro, a mí me ha dado a agregar, pero yo nunca he agregado a nadie en mi familia a Instagram. Pero están ahí, me seguirán y tal. No sé. Yo creo que la gente mayor está en Facebook, pero no en Instagram. O sea, no la mayoría, quiero decir. Pero el amor de Dios, está todo el mundo en Instagram. Pero todo el mundo. Hay fotos de mi tía en bikini poniéndose como si fuese Lola Índigo. Pero por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Y ahora se van a pasar a su Twitter. Porque esto es impepinable, esto va así. Ahora van a pasar a su Twitter y queremos un Twitter donde esté mi tía y mi tío y mi abuelo y todo eso. Bueno, mi abuelo, pobre, ya no. Pero me entendéis por dónde voy. Me entendéis lo que quiero decir. La red social de mis abuelos, no. Eso no. Sator, muchísimas gracias. Ghost in the Shell, vaya. Pero sabéis lo que os quiero decir. Sabéis lo que os quiero decir. Al final, Twitter era ese sitio donde tú decías, no, en Facebook están mis viejos. O Facebook están, no sé qué. Yo cuando ya vi a mi madre por Facebook, yo dije, venga, hasta aquí. Adiós. Claro. Adiós, mamá. Pues Javier, tarde o temprano vas a poner un tuit. Iba a decir un threat. No sé cómo se llama. Un mensaje. Una amenaza. Y habrá un retuit de tu madre tarde o temprano, Javier. No. Tarde o temprano. No. Habrá un retuit de tu madre. Y tú dirás. 15 retuits. A ver, ¿este quién es? Antonio, no sé qué. Maya Pichel. Si ya caí. ¿Mamá? Qué guapo está niño. ¡Mamá! ¿Sabes? Es que no. Es que no. Es que no. No, no. Yo por suerte con mi... Bueno, con mi madre sí. Con mi padre. Mi padre es muy curioso. Igual mi padre sí. Es que eso, yo no sé. No sé. No sé si tengo que poner algún mensaje o no. No sé si me están mirando. No sé si es raro. Es raro, es raro, tú. No sé. No sé. No sé. Yo no... Por ahí no... No tengo... Aunque sí me pasa como a ti que tengo alguna tía que me escribe, me manda mensajes por el Instagram. Sí, es verdad. Claro, claro. Que va a llegar, que va a llegar. Sí, es verdad. Que va a llegar. Que el Instagram en la que va después de Facebook, porque lo que es lo mismo, entonces en Facebook te dice, hazte el Instagram. Y al final pues acaba. Y de Instagram te va a decir, hazte el Threads. Y ya está, ¿no? Es normal, es natural, no pasa nada. Pero... Dice, lo terrible de Threads es que la peña está decidida usarlo como LinkedIn, pereza máxima. Bueno, todo. Tiro, a mí lo que me da coraje de Threads es que estos días que lo he mirado mínimamente no paran de ponerme mensajes de estos de gente que no quiero ver. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya, ya. Yo gente que no sigo, pero claro que... Exactamente. Supongo que no le sigo yo, pero le seguirán cinco personas que sigo, ¿sabes? Le sigue tú, le sigue otro y dirás relacionado. Pero es verdad también que de momento no hay publi, ¿no? Yo no he visto. No, todavía no, pero espérate porque viene de Instagram esto. Evidentemente, viene de Instagram y de Facebook y de todo. Hay algo de fotos entre publi y publi, ¿eh? Total, total. Aunque a mí me gusta la publi de Instagram porque me sugiere cosas increíbles, ¿no? Como un enchufe con domótica, una barra de sonido para paneles acústicos... Yo el otro día vi el medio huevo para cortar, increíble. Es que son muchos inventos de teletiendas. La publi de Instagram es muchos inventos de teletiendas. Pero a mí esos inventos... Pero yo te voy a decir una cosa. A mí todos estos inventos me gustan. Y me parecen que tienen su lugar en el mundo y que son... Son estafas, son estafas. No, no, no. Yo creo que no existen, yo creo que no existen. Esa es la diferencia. Ese es el tema. Son estafas los que tienen mecanismos y tecnologías que no existen. ¿Sabes? De este aparato que metes aquí dentro una nuez y se mete así y luego sale la cáscara por un lado y es una mierda, evidentemente. Eso no. Pero los que son simplemente gadgets de sentido común, de se te derrama siempre las migas entre el hueco del no sé qué, pues mira, hemos hecho este cacho de plástico que se engancha perfecto y te la recoge todo. Son cosas útiles que tú dices... ¿Qué ha pasado Pui con el pantalón de Samurai? Se ha ido, ¿no? Ha pasado la temporada, ¿verdad? Yo supongo que volverá en verano, volverá. Sí, volverá mal antes, volverá mal antes, volverá mal. El pantalón de Samurai es un clásico clásico, ¿eh? Pero el otro día vi, el otro día me he empezado a salir. Es que increíble. Como, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba este? La bola loca esta de verano que explotaba. Sí, la bola loca yo tenía. Pero era un globo de agua dentro de una bola de plástico. Bueno, una aguja, te metías un huevo. Vale, pero ¿te acuerdas el cacharro? Sí. Que era como una pelota rígida de plástico. Sí, la bola loca. Pero que tenía rendija para que se empicase la huella dentro. Vale. Pues tú me metes esa bola loca por la mitad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes medio cuenco de un plástico que tiene hendidura. ¿Qué pasa? ¿Y si tú metes dentro un montón de cosas que quieras pelar, que quieras picar? Y haces así, por los huecos. Y si te cortas todo a la vez, perfecto, igual. O estas cosas me flipan que son todo tontería, vaya. Increíble. Increíble. Son cosas que la puedas ver tú con un cuchillo normal en un segundo. Como cuando usan para cortar los cherries. Claro, claro. Pones dos platos y en medio... Pero cortalos normal, ¿no? Si es un segundo. Pero cuando tiene mucho... A mí me gusta mucho. A mí, yo antes, en mi casa de antes, teníamos mucha mierda de estas de utensilios para un uso, ¿sabes? Esto sirve para pelar el huevo, esto para cortar la patata, esto no sé qué. Y cuando nos mudamos, lo tiré todo. En plan, con un cuchillo y una tabla de cortar, lo puedes hacer todo esto. Fuera mierda. Fuera mierda. Man, gracias. Y la publicidad en Instagram, ese tipo de gadget, es muy de eso. Es de Tailandia. De una jarra para colar el agua de las verduras hervidas, de una tabla de cortar que tiene un cubo abajo para tirar la basura, cosas así. ¿Y el que despliega así como una rejilla para encima del fregadero? Sí, es que son. Es que... Es que... Es si no para de salir. El que más me gusta a mí, Javier, sin duda, el que para mí lleva, pero la delantera a años luz de este tipo de productos, que... O sea, te va a salir porque evidentemente los que vemos son entrando en la cuenta chiclana que salen siempre en el mismo público. Que mira que le doy a... No me interesa dejar de seguir. Te pone otra con el mismo nombre. Con el nombre casi igual. Pero tú no has visto el de... Te montas en el coche y estás harto de que las llaves se te caigan por el hueco del asiento. No, eso no lo he visto. Eso no lo he visto. ¿Qué es? ¿Qué venden? ¿Qué venden? Una lona. ¿Qué venden? ¿Tú sabes el típico... El típico como bolsillito colgandelo para el sofá, para colgar los mandos? Sí. Ah, bueno, eso sí. En plan, es como mete un cacho de tela por debajo del cojín, te queda así un bolsillito. Pues tú imagínate eso, pero que tiene solapa por los dos lados. Más o menos. Entonces metes el bolsillito en el hueco que queda entre tu asiento y el freno de mano. ¿Entiendes? Sí. Entonces cuando algo se te cae por ahí en medio, cae al bolsillito. No cae debajo del asiento ahí perdido. Ojalá vendan, pui. ¿Sabes cuándo te vas a cortar el pelo? Que te pones la cosa esa de plástico para el pelo. Lo mismo para conducir. Que si se te caen las llaves, se te caiga ahí. Muy bien. Ay, qué risa tú. Y me gusta mucho. A mí me reconozco que me hacen gracia estos inventos. Sobre todo cuando hay el caso de, sin esto, mira, iba a cortar un tomate y ha explotado y toda la cocina llena de tomate. Pero ahora con este cortador de tomate de lámina, todo bien, todo bien. A mí hay algunos que me gustan. Repito, los que son simplemente un plástico, los que no tienen hardware ni software. Bueno, hardware. Hostia, hardware ni software. Pero quiero decir, el hardware es como el mecanismo de un chupete. Simplemente, oye, por aquí se caen las migas, hemos puesto un plástico para que se aguantan. Eso, ¿sabes? En plan, tú quieres cortar muchos pedazos de fruta o de verdura muy rápido y no quieres un corte preciso. Simplemente lo quieres cortarlas muy rápido y que no salgan. Mira, ¿y si los metes dentro de esta rejilla que hemos dejado con huevo para el cuchillo y haces, flá, 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 venga, hasta luego? Estupendo. Estoy buscando, a ver si me sale. ¿No te sale mucho una marca que es como...? ¡Eh, sí! He visto, he visto. No sé si esta mañana o ayer por la noche, Kane, el del cortando jamón con el pelapapa. Pero eso es una broma de Instagram, ¿no? De Twitter, que diga. Que estoy buscando... Hay como una empresa de estas que venden todo esto que está diciendo el Puy, que el logo es naranja, que es como un AliExpress nuevo. Tú y muy, o tú muy, o no sé qué. El Temu, el Temu, Temu. Pero eso es AliExpress también. Pues yo siempre que lo veo pienso que es Chiclana. ¿Sabes? El logo es naranja. Y pienso, mira, ahora, además de las sudaderas, además de las sudaderas, ahora no me sale. A mí me sale mucha empresa de fibra. Sudadera, sudadera. De Chiclana colgándola. En fin, Temu, 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 eso, eso, Temu. Ahora lo vais a ver todos, lo vais a ver todos. El americano cortando el jamón con un pelapapa increíble. Temu es una auténtica estafa. Su negocio es la compra-venta de tus datos. De ahí los precios. Estamos a puntito de las 500 unidades vendidas, ¿eh? De sudaderas, Chilana, Piñita. Muchísimas gracias. Habrá que ir cerrando ya, habrá que ir cerrando, ¿eh? 500 unidades. A punto. Es que me han mandado aquí, me han mandado datos ahora mismo. Las datas. Los facts. Acaban de mandar cosas por hila interna y… ¿Qué dices? ¿Qué dices? Muchísimas gracias, Piñita. Se cena. Esta es Navidad de se cena. Compramos ambas. Bueno, por eso me compré yo el Granblue. No, tío. Yo me compré esta mañana el… Me hice el Psicologic ese, ¿eh? Me hice el Psicologic. Me compré esta mañana el The Last Guardian. De la sudadera. En Play 4. ¿Qué te parece? Yo creo que lo tengo tantas veces. Yo no lo tenía solo en digital, creo. No lo tenía en físico. Y me ha llegado hoy una public esta de un banner en internet y me decía, por 17 euros he dicho. ¿Cómo te compraste una vez una cosa en mi labia y ya no te dejan, eh? Y no he dicho la marca porque yo esto es que nos pongan public. 17 pavos. Muy bien. Yo es que hay una serie de juegos de la casa Sony. ¿Para adentro? De hace 5 o 6 años. Me podría haber dado uno, ¿no? En vez de haberme lo comprado. Si lo hubiese querido en su día, te hubiese dado. Tenía millones, vaya. O sea, en mi trabajo allí en Norwick, no sé por qué, que, ah, porque hicimos las gafas de Gran 2 o algo así. Había buena relación con la casa Sony y no me acuerdo lo que pasara. Y es que esto yo no me acordaba, que hice las gafas de Gran 2, eh. Hice yo con más gente, pero... Pues sí, llegaron a salir. Hombre, y tanto, coño, ¿cómo no van a salir? Pero el caso, que... No sé por qué nos mandaron una caja, una caja así, llena de juegos de Sony, para que hiciéramos sorteos, lo que quisiéramos. Pero eran solamente los juegos de Sony. Entonces, ¿qué había? Last of Us, Last Guardian, Gravity Rushes... No me acuerdo. Pero eran los juegos que había en aquella... Ico, supongo. ¿Ico Remastered? No, no me acuerdo. Juegos que lanzaba Sony. Grandes turismos. Los más grandes de los turismos, los más grandes. Yo recuerdo ayer llevarme... O sea, yo recuerdo que llegó un momento en el que todo el mundo de la empresa se cogió el que quiso, en plan, ¿qué es el juego? O sea, hay repetidos. Lo mismo hay 17, Gravity Rush. O sea, si alguien lo quiere, pues... ¿Sabes? Podemos soltear siete, quedarnos dos y coger tres para Frisbee. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo recuerdo que, bueno, pues me llevaba por tener este No Man's Sky, un La Guardia, me voy a llevar tres Uncharted para dar a colegas. No me acuerdo. Y hay muchos de estos que los tengo repetidos. Porque los tenía digital, luego me los llevé físicos. Y tenía un montón, ¿eh? Pues yo estaba mirando y no... Sergio, gracias. Y ese No, no sé por qué no lo tenía. Y es un juegazo que hay que tener. Sí, 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 desde luego. Hay gente que lo odia, que cree que es mal juego, pero esa gente no sabe lo que dice, ¿no? Pobrecitos. Eso no creo. Yo no me lo he pasado nunca. ¿Qué dices, Loco? No me lo pasé en su primera partida y paré por algo. Qué llorera, tú. Qué llorera. Claro. Y luego ha sido lo típico que nunca es... No, a 60 frames lo instalo sin tal. No, me espero que tal. No, y al final nunca me siento y me lo juego. Me lo quiero pasar de una, ¿sabes? No quiero tener ahí como dos semanas. O sea, de una. Bueno, de una o de un par de días. Pero que no quiero que se me alargue. Juga un día, media hora y dejarlo otra vez. Y bueno, ya seguiré. No, no, no. Quiero ponerme de... Que lo saquen en realidad virtual, que es lo tuyo, ¿no? Montarte tú ahí en el tricot. Ojalá. Gente, veo que hay gente que pregunta por las sudaderas. Se van... Ya sabéis que la producción se va haciendo. A medida que se van vendiendo, se va haciendo la producción. Y tarda un poquitín. Tened paciencia, hombre. Tened paciencia. ¿Pero cuál era la pregunta? ¿Que cuánto tarda? Bueno, que hay gente que no ha llegado. Que hay gente que la está esperando y no le llega. Pensad que todo esto... Que todo esto de Chiclana ha sido todo un montaje y esta es la verdadera scam. Bueno, esto es como... ¿Cómo se llama lo que chaparon el otro día, coño? Let's Behind, ¿no? ¿Cómo se llama, coño? The Day Before. The Day Before. Como el Day Before. Nosotros hemos sacado la sudadera y cuando cogemos el dinero, chapamos. Ni sudadera, ni sudadero, vaya. Ni sudadera, ni sudadero. Para los tiempos de espera y todo eso, Peñita, por un lado, recordad que la web lo pone cuando haces el pedido, te pone desde que tú haces el pedido, cuentas días laborables, pues creo que son... Sí, pero también hubo un problema que nos quedamos sin pegatinas y tienen que llegar estos días, entonces a lo mejor no hay para todo el mundo. Y luego un par más, y luego un par más. Pero eso que irán saliendo y si no escribí atención al cliente que me han dicho 48 horas. Sí, pero no seáis pesados tampoco, sé, tampoco. Si es importante, sí. Si no, no escribáis para decir que has comido, por ejemplo. Que has comido. Dice escudero, dice, típico el Spanish, no coge solo un juego, sino todo lo que le des los brazos. A mí me violenta mucho eso, Imagine, ¿eh? Yo con eso lo pasaba muy mal en el trabajo, de hecho. Cada vez que había algo gratis, y cuando yo hay algo gratis, me causa rechazo. Me da cosa meterme en la marabunta a meter la mano. Me siento rarísimo, cutrísimo, y no puedo. ¿Vale? ¿Qué le da? ¿Qué le da? Uf, ahora tengo que editar un podcast. Tú, ayer grabamos... Bueno, y yo estos programas, que es que Neoyim, ya lleva... Bueno, es que me caso, me caso. Y ahora yo qué culpa tengo. Yo llevo dos programas editados. Desde pobre totalmente. Yo qué hago, yo qué hago. Gente, nos vamos a ir, ¿eh? Volvemos esta tarde, a las seis. Última semana pre-Chirigoti, ¿eh? Esta semana quedan los dos últimos nominados, y eso. Y vamos a hablar de los lanzamientos hoy, vamos a hablar de qué hemos jugado este fin de semana. Que yo juego un montón de cositas. He probado muchas cosas de Blemons y cosas de Steam. Y juegos, el Kratos, ahí dando hostias como pane, me cago un... Y más cositas. Y seguro que el Pugging ha jugado también a cosas. Aunque ya nos ha dicho que ha visto a Vincent Castle, no sé qué. Eso esta tarde, a las seis. Nosotros nos vamos ahora. Dejadme que os recuerde, antes de despedirnos, que si estáis suscritos durante este mes de diciembre, participáis en el sorteo de una consola, Series X, PlayStation 5, el ganador o la ganadora, elige la consola que quiere. Nosotros somos meros espectadores. Menos espectadores. Así que nada, queda todavía... Pues que queda, queda mucho mes, queda mucho mes, queda mucho mes. ¡Hostia! ¡Hostia! Esto no me lo esperaba ahora. ¿Qué pasa ahora? ¡Yo tampoco! Pero esto que ha sido al campo o algo ahora. La otra semana con el Tanoca. Hace tres o cuatro semanas cuando fui con el Tanoca del Barça-Madrid femenino. Díndate la guarda, la banderita, ¿eh? Hombre, el Tanoca no se la quiso guardar, pero a mí me pareció bonito tenerla guarda. Yo me la llevé, yo me la llevé para mi casa. Mira, mira, mira. Estuvo en el Barça y me acordé de ti. ¡A segunda! ¿Tú sabes que están preparando un Mundial de clubes para 2025 la FIFA y el Barça no se va a clasificar? Bueno. Vas increíble. Mañana, mañana lo comentamos, mañana lo comentamos. Gente, muchísimas gracias. Como siempre, si queréis sugerir una write, este es el momento. Si no, nosotros vamos donde nos da la gana. Volveré esta tarde a las seis que da chiclana todavía, ¿eh? No estamos de vacaciones. Todavía ni estamos ni estaremos. Adiós, ¿eh? Adiós, puy. Venga, me alegro. Adiós. 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 Gracias por ver el video.